¡Ajá! ¿Cómo están mis queridos revolucionarios? Bien, doy por hecho que si has llegado hasta aquí te encantaría conocer los mejores consejos que uno puede recibir para sentirse completamente pleno dentro de la isla de Yara. Por eso naturalmente he preparado un contenido muy completo para ti, para que lo conozcas todo y puedas afrontar todos los peligros que nos acechan en el archipiélago. Aunque realmente hay tanto por hacer que es lógico que te hayas quedado abrumado. Pero no te preocupes porque te adelanto que en cuanto le hayas cogido el truco sería muy sencillo para ti. Y con esto seguramente te estés preguntando el por qué. Bueno, pues en ese caso antes déjame contarte que... ¡Jugadores! Bienvenidos al show de videojuegos. Soy Ray Snake Eyes. Y bueno, pues Chorizo está en uno de esos viajes gracias al Ron. ¡Yeah! Cuidada, Chorizo, o sea, por parte de ellos, pero también por su propia salud. Bueno, si tienes en cuenta todo lo que te voy a contar estarás al día dentro de esta aventura. Aunque es posible que muchas de estas cosas sean evidentes porque las hemos dejado escapar o porque lamentablemente no hemos recibido una explicación. Pero no hay problema porque al conocerlo te vas a sentir mucho mejor. Para empezar, y esto siendo totalmente fuera del juego, te recomiendo que busques en la Store el pack de texturas tanto para PlayStation y Xbox. Aunque ten en cuenta que esto más o menos tendría un peso considerable de unos 20 GB, pero es mucho mejor para tener una experiencia más agradable en el juego. Precisamente como inicio, dando exactamente igual si tu personaje ha sido femenino o masculino porque no presentan diferencias jugables, pues en la dificultad está claro de antemano que cada uno elegiría la que se adecúe mejor a su forma de juego. Pero aún así te recomendaría el modo normal que es el denominado como acción, ya que las condiciones estarían más ajustadas para el jugador, mientras que en el modo historia es digamos el modo fácil, para que tengas una experiencia basada en disfrutar más de su narrativa sin pasar muchos apuros. Ok, nunca olvides ser siempre muy observador, sobre todo en los momentos que estés perdido o busques tu próximo objetivo. Porque si prestas atención a esas pintadas azules, podrían indicarte qué es lo que se aproxima al otro lado, o mejor dicho la dirección que lo marca. Ya que por ejemplo se pueden ver muchos puntos de observación, o a lo mejor indicándote zonas de enemigos estando coloreadas de color rojo. De hecho aquí te dejaría un mapa con todos los indicativos para que no los llegues a perder. Vale, sobre las armas pues sobra decir que es lo más importante que deberías valorar para acabar con tus enemigos. Ya sabéis que merece mucho la pena el que siempre intentes buscar los iconos de las cajas por el mapa o el minimapa, porque nos pueden dar muchos recursos o incluso armas para tener siempre con nosotros. Ya que estas pueden ser equipadas directamente desde el menú principal. Pero el mayor mito de este videojuego recaen en las armas únicas, que muchos pensaremos que son las mejores del juego, pero esto no es así. Ya que las armas únicas a pesar de ser muy buenas y con diseños realmente bonitos, en absoluto quieren decir que sean las mejores. Sencillamente por la razón de que estas no pueden ser modificadas. Así que no es ninguna tontería permanecer con un arma de bajo nivel si sabes modificarla para maximizar sus parámetros. Entonces ten en cuenta lo siguiente, porque al visitar esos bancos de trabajo y por supuesto contando con los recursos necesarios, puedes acoplar ciertas piezas que nos darían muchas mejoras. Por ello no olvides que aquellos accesorios que fabriques solo se pueden utilizar en cada tipo de arma y siempre estos se guardarán. Lo que quiere decir que por ejemplo si tú has comprado una mira o un silenciador para tu francotirador, puedes perfectamente compartirlos con otros francotiradores, pero por ejemplo con una escopeta deberías fabricar otro. Y así estaría ocurriendo con todos los accesorios del juego. De todos modos, recuerda que cada arma viene determinada por estrellas y un nivel de estrella indicaría que tiene una ranura más de modificador para así acoplar. De hecho, si ahora mismo te estás preguntando en cómo diablos conseguir la dichosa pólvora que es necesaria para todo o la masilla del supremo, pues debo decirte que tendríamos hasta cuatro métodos para hacernos con ellos. Como es el abrir alguna de esas cajas que están repartidas por el mundo de la FND y luego a través de dos actividades en el mapa que nos recompensarían seguro con alguno de estos materiales. Como son las actividades de emboscada registradas por un icono de una pistola en color rojo y luego estarían las entregas de suministros. Aunque para el último método no olvides visitar el cartel de los bandidos que podrían estar en cualquiera de tus asentamientos. Y así hacer algunas misiones porque en ellas puedes conseguir este mismo recurso. Por eso siempre interesa que rescates cuantos más rehenes mejor para tener más posibilidades. Vale, damos por hecho que todos los accesorios son muy recomendables, pero lo primero que debes hacer es comprar el tipo de munición diferente por cada una de ellas. Y la razón es porque se nota mucho cuando un enemigo es débil a una cierta bala en concreto. Por eso como mínimo y cuanto antes debes fabricar las balas perforantes y las balas de blanco expuesto porque son los dos tipos de enemigos claves aquí. Entonces para así reconocerlos y tener en cuenta cuál deberías utilizar siempre puedes hacer uso primero de tu teléfono móvil y siempre te recomiendo que antes de que empieces en un lugar restringido en acceso es que te subas a una parte alta o al menos que quede alejada para tener una mejor vista y escanear a todos los enemigos. Ya que gracias a esto te serviría para dejarlos marcados siempre y puedas ver a través de las paredes para conocer dónde están localizados. Aún así también te invito a que prestes atención en el minimapa porque se suelen quedar como unos círculos de color rojo amplios. Lo que quiere decir que aunque no estén registrados en ese mismo lugar se encontrarían varios enemigos. Lo que nos serviría para así orientarnos y no caer en sorpresa. Entonces no siempre te guíes por aquellos iconos que quedan en la cabeza de los enemigos que no dejan de ser importantes para conocer qué tipo de unidades son pero créeme que acabarías perdiéndote con tanto símbolo suelto. Por eso es mucho mejor que simplemente observes sus trajes ya que si estos no tienen un casco ni tampoco armadura pues en ese caso deberías equiparte un arma con las balas de blanco expuesto que le afectarían mucho más que las otras. Y ya te adelanto mucho que se nota la diferencia y si no de lo contrario si ves que tiene un casco y aparte estando reforzados deberías utilizar las municiones perforantes. Por eso en otras palabras en tu set de armas es perfecto que siempre tengas dos armas con una de cada una de estas municiones mientras que en tu tercera la mejor opción sería de larga distancia como es un rifle francotirador con silenciador o de lo contrario un arco para acabar con los enemigos a sigilo. Precisamente en cuanto al francotirador con silenciador o el arco es un total seguro de vida ya que siempre te recomiendo que intentes entrar por los lugares con un buen ojo desactivando los cables trampas que veas o si no dispara aquellas alarmas o cámaras. Aunque ten en cuenta que por el recinto siempre pueden haber más de una en un mismo lugar por eso observa muy bien el cartel para que te indique si queda otra o no. Por cierto, para los más sigilosos no olvidéis que hay algunas malezas o hierbas como puedan ser estas para ocultarte dentro de ellas. Así que no dudes de quedarte ahí quietecito para aprovechar a pasar desapercibido. Entonces, una vez hayas elaborado tu plan comienza combinando tu francotirador o tu arco según el tipo de enemigos que veas. Además, ten en cuenta que lo cómodo de este juego es que siempre puedes irte al menú para cambiar de arma porque tienes todas a tu disposición. Aunque recuerda que solo tendrías tres para equipar como equipamiento rápido a excepción de la pistola. Ya sobre los objetos arrojadizos la gente se ha preocupado mucho porque no sabía cómo diablos conseguirlos. Y no hay problema porque del mismo modo en los bancos de trabajo puedes mejorar el supremo que nos había dado el manitas. Y de ahí fabricar las armas arrojadizas que por cierto recomiendo que siempre llevéis al menos una granada y una bola de béisbol para distraer a los enemigos. Ya que esto perfectamente puede serte muy útil si quieres agarrarlos por sorpresa. Aún así, recuerda que para equiparte estos objetos arrojadizos al pulsar el gatillo de la rueda de las armas veréis cómo puedes marcar según la cruceta de tu mando cuál es el objeto rápido seleccionado. Ya que solamente puedes equiparte uno cuando pulses uno de los gatillos para lanzarlo pero igualmente los puedes cambiar desde la rueda. Aún así, dentro del gusto del consumidor recuerda que con algunas armas es posible cambiarle el modo de disparo. Teniendo una seleccionada para una sola bala mientras que otro sería ráfagas y finalmente con un disparo múltiple. Así que no olvides de ajustarlo a como más te gustaría jugar. Bien, sobra decir que allá donde tú vayas merece la pena dedicar tiempo en recoger todos los recursos que veas porque con esto podrías mejorar o si no crear comercios en tu asentamiento. Además, no te preocupes sobre cuál deberías seleccionar porque hay hasta tres asentamientos en total en el juego. Y como son hasta seis tipos de puestos para fabricar justamente te da para colocar dos en cada sitio. Teniendo hasta un total de seis solo que luego no olvides en mejorarlos para que puedan venderte mejores cosas para ti. Ya sobre las exclamaciones bajo un icono de color negro sucede exactamente lo mismo. Ya que recomiendo revisar las notas, carteles o hablar con los ciudadanos que hayas encontrado porque estos te harían la vida mucho más fácil marcándote aquellos puntos de interés sin tener que molestarte a buscarlos. Más adelante seguramente vais a notar como en muchas ocasiones nos va a tocar ir hasta un objetivo que está alejado y no tenemos un punto de control cerca y por ello vete al que queda relativamente más cercano a ese lugar y teniendo el traje de vuelo para lanzarte desde lo más alto activando tu vuelo cuanto antes y créeme que puedes recorrer con esto hasta 900 metros volando lo que te permitiría llegar mucho más rápido sin la necesidad de estar conduciendo aunque lamentablemente no estaríamos desvelando el mapa. Y hablando de conducir cuando veas muchos coches molones saca el móvil para escanearlos porque así los podrías desbloquear lo que te permitiría llamarlos más adelante cuando veas uno de esos puestos aunque ten en cuenta que los caballos también son muy buena opción para cuando no estés recorriendo una carretera y decidas ir a lo salvaje por todo el campo ya que con este último se manejaría muchísimo mejor. Por cierto, si vas conduciendo y te gustaría observar lo que es el entorno puedes perfectamente girar la cámara sin preocuparte porque automáticamente el mismo juego conduciría por ti siempre y cuando estés mirando los laterales. Ya una recomendación bestial es que a veces nos pueden estar persiguiendo esos molestos tanques o helicópteros y es posible que no haya una torreta al lado para destruirlos. Por eso cuando tú puedas fábrícate el arma especial del manitas llamada Zeusito que es demoledora ya que serviría directamente para desactivarlos y dejarlos completamente inutilizables lo que directamente caerían del cielo o en el caso de los tanques para que aproveches en reventarlos. Ya sabéis a todo esto que gracias al supremo furioso que para mí es el mejor de todos tendríamos un doble salto para que puedas aprovechar en llegar hasta las plataformas que parecen inaccesibles. Y sobre todo el viejo truco es que cuando te tires de una zona que esté algo elevada antes de caer guarda el segundo salto para ejecutarlo lo que provocaría es que amortigües la caída y no te mates en el intento. Igualmente ten en cuenta que el supremo furioso tiene un doble uso y es que al saltar echaría algo de fuego por detrás lo que aprovecharíamos para incendiar el lugar aunque ten en cuenta que puedes dejarlo todo perdido y quemar a tus propios aliados. En cuanto a tus compañeros son seres increíbles aunque en cierto modo al comienzo del juego son débiles. Por eso no descuides en hacer sus desafíos para que luego se conviertan en auténticas máquinas de matar. Así que por ejemplo cuando estés mandando a guapo atacar a los enemigos no lo interrumpas para robarle las muertes y así pueda contabilizarle la baja. Ya en cuanto al orden de juego siempre te recomiendo que cuando estés visitando una nueva región elimines las bases antiaéreas cuanto antes. Porque gracias a esto despejarían los cielos y puedes viajar con total tranquilidad sin que te estén lanzando misiles a cada rato. Y recuerda antes de marcharte que siempre recojas el uranio para comprar más armas almanitas. Aparte sucedería exactamente lo mismo con los puestos de control de carreteras o de avanzada porque cuando los completes ganaríamos ciertos recursos y desbloquearíamos un viaje rápido lo que nos serviría para movernos mucho más rápido por el mapa. Aún así ten siempre presente que la curación es automática pero quizá tarde un poco de tiempo en hacer efecto. Por eso no dudes que cuando tú te encuentres herido ponte a cubierto para que se regenere. Y a su vez el círculo siempre se estaría recargando para que puedas hacer uso de ello con una nueva animación al curarte. Sobre los animales no dudes en cazarlos pero a poder ser utiliza el arco o un machete porque las armas de fuego harían que se deteriore o al menos te recompensen con menos cantidades. Aunque siempre valora que no es ninguna tontería liberarlos para que puedas crear una distracción. Y bien amigos estos son los mejores consejos para aplicarlos a partir de ahora y vais a notar como seréis unos auténticos guerrilleros. Nos vemos muy pronto con más contenido y chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!